Un saludo, un saludo a todos mis hermanos, un saludo y fraterno abrazo. Quiero traerle una comunicación, quiero convocar, quiero convocar a todos los hermanos, estamos haciendo una convocatoria en todas las plataformas, estamos haciendo una convocatoria. Señores, para este día 2 de julio, el jueves 2 de julio a las 11 de la mañana, Ariel Ruiz Urquiola estará en el pleno de las Naciones Unidas, sin intermediarios, estará alzando su voz para denunciar crímenes de lesa humanidad. Estamos haciendo una convocatoria, señores, en todas las plataformas, para que todos podamos trasladarnos hacia allí, hasta el frente de las Naciones Unidas, todas las personas, todas las personas que se puedan trasladar hacia allí, hasta el pleno de las Naciones Unidas, al frente de las instalaciones, que pueda trasladarse hacia allí, que lo haga, que lo haga para poder apoyar a nuestro hermano, Ariel Ruiz Urquiola, quien estará, vuelvo y repito, este día 2, el jueves 2 de julio, estará allí manifestándose, alzando su voz en el pleno de las Naciones Unidas, sin intermediarios, estará allí Ariel Ruiz Urquiola, nuestro hermano científico, quien fue inoculado durante una huelga de hambre en prisión, prisión política, que estaba en esos momentos, quien Anistía Internacional reconoció como preso de conciencia, porque era eso, un preso de conciencia por sus ideas, por su forma de actuar políticamente, manifestarse pacíficamente, pues lo encarcelaron injustamente. Él realizó una huelga de hambre en prisión, el cual le inocularon, le inocularon el VIH SIDA, y él está, en estos momentos, esperando al día 2, 11 de la mañana, jueves 2, 11 de la mañana, estará allí en el pleno de las Naciones Unidas, sin intermediarios, para denunciar estos crímenes de lesa humanidad. Convocamos a todas las personas que se hagan eco de esta convocatoria, que todas las personas que puedan trasladarse hacia las Naciones Unidas, en Ginebra, que lo hagan para poder apoyar, para poder apoyar a nuestro hermano Ariel Ruiz Urquiola. Estas convocatorias, señores, háganse eco, pónganlo en sus páginas, sus Facebook, Twitter, Instagram, que se haga masivo, que se haga masivo esta convocatoria, que se está realizando ya, al mismo tiempo que estamos hablando, se está realizando también en varias plataformas, para que todas las personas que puedan trasladarse hacia Ginebra, para apoyar a nuestro hermano, también a aquellas personas que no se puedan trasladar, hay páginas, hay páginas que pueden apoyar con sus ayudas, de la forma que puedan hacerlo, si no pueden con una ayuda, también pueden hacerlo, difundiendo este tipo de informaciones, también pueden estar manifestándose, estaremos por todo el planeta, por todo el planeta, estaremos manifestándonos, apoyando en las redes sociales, mediante directa, mediante video, mediante foto, compartiendo información, hablando a nuestros familiares en Cuba, lo que está pasando, en ese momento, cuando nuestro hermano tiene solamente 90 segundos, 90 segundos para exponer científicamente, estos crímenes de lesa humanidad, estaremos apoyando, estaremos apoyando a nuestro hermano, de cualquier parte del mundo señores, para que estas cosas, que están pasando ahora, en estos mismos momentos, donde mi esposa está siendo detenida, José Daniel, está siendo detenido, el hijo también Danielito, tantas personas, Michael Osorbo, y tantas personas, tantas personas, están siendo detenidas en el día de hoy, no recuerdo mucho, no quiero mencionar más personas, para que no se me vayan a quedar, pero nuestra solidaridad con todos estos hermanos, alzaremos nuestras voces hasta el cansancio, hasta el cansancio, está bueno ya de dictadura, señores, convocamos, vuelvo y repito, a todas aquellas personas de buena voluntad, que quieran ayudar y apoyar a nuestro hermano Ariel Ruiz, Urquiola, esta pequeña directa, es para eso, para hacer una convocatoria, para que todas las personas que puedan trasladarse, hacia las instalaciones de las Naciones Unidas, en Ginebra, el día, el jueves, día 2 de julio, día 2 de julio estará, nuestro hermano Ariel Ruiz Urquiola, estará allí alzando su voz, en el pleno de las Naciones Unidas, sin intermediario, estará alzando su voz, para denunciar a la dictadura castrocanalista, de todas las violaciones de lesa humanidad, todas estas violaciones de lesa humanidad, que ha hecho con todo nuestro país, con toda nuestra patria, así que les exhorto, les exhorto a todos ustedes, que me puedan escuchar, que compartan la noticia, que lo difundan, y exhorten a todas las personas, que puedan ir hasta las Naciones Unidas, en Ginebra, para apoyar a nuestro hermano Ariel Ruiz Urquiola, bueno, pues que lo haga, y de la forma que pueda apoyar, señores, gracias, con antelación, a todas aquellas personas que puedan alzar su voz, gracias a todos, libertad para el pueblo de Cuba, ahí estaremos pendientes, y estaremos informando también lo que está pasando en la isla, en nuestra sede, con nuestros activistas, personas, que están detenidas en estos momentos, lo que está pasando también con Ariel Ruiz Urquiola, en este pleno, en las Naciones Unidas, estaremos también informándolo de todo, compartan, señores, y la convocatoria está hecha, la convocatoria es sencillo, trasládense todas las personas que puedan hacer, trasladárselas, aquellas personas que se puedan trasladar hacia las Naciones Unidas, en Ginebra, el día 2 de julio, que cae jueves, el jueves a las 11 de la mañana, estará Ariel Ruiz Urquiola, en el pleno de las Naciones Unidas, 11 de la mañana, estará allí, denunciando los crímenes de lesa humanidad, libertad para el pueblo de Cuba, gracias a todos, y difunda la información, gracias a todos, bendiciones, libertad para el pueblo de Cuba. Gracias. 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 Gracias.